KTM nos presenta sus dos nuevos modelos de iniciación, se trata de la 125 Duke y de la 390 Duke, a escala de la 1290 Super Duke, el modelo Naked más potente de la gama naranja. Nos han traído hasta Turín para probarla en las carreteras durante una larga jornada que aquí os enseñamos. Hablar de KTM es hablar de pasión, pasión por las dos ruedas, siempre con el llamativo y desafiante toque naranja de sus decoraciones, toda una referencia sobre todo en el mundo del off-road. Pero el asfalto es una parte importante de su actual negocio en concreto, la gama Duke, las Naked siempre radicales y enfocadas a los más jóvenes apasionados. En el año 2011 la firma austríaca presentó la 125 Duke, lo que sería el modelo de acceso a la gama Street. En 2013 llegó la versión con ABS, junto a la más potente 390. Versiones ambas que de cara a 2017 sufren cambios importantes en cuanto a diseño, la parte ciclo y el equipamiento. No obstante, aunque ambas comparten la mayoría de estos cambios, la 390 añade otros para adaptarse a la superior potencia. El estilo de la hiper, mega, super Duke R se ha trasladado a las más pequeñas de la gama y ello ensalza su atractivo general. Desde la óptica frontal completamente de LED, la nueva horquilla delantera, su chasis cada vez más desnudo o la ergonomía mejorada, estas dos versiones de la Duke vienen muy cambiadas. Sin duda, uno de los nuevos alicientes y que eleva a otra categoría a las nuevas máquinas es la pantalla TFT en color, con diseño similar al de las 1290 Super Adventure y que incorpora conectividad vía Bluetooth, además de muchos otros elementos funcionales y todos ellos controlados desde la piña izquierda. El aumento de la capacidad del depósito de combustible en casi 2,5 litros es otra de las ventajas de esta nueva generación, permitiendo una autonomía considerable, tratándose de modelos que gastan en torno a los 3-4 litros. La nueva horquilla delantera con tecnología de pistón separado, la utilización del ultimísimo ABS Box 9.1 con opción de desconexión o el escape más compacto son otros de esos elementos añadidos en esta nueva generación. En esta ocasión, las calles y carreteras de Turín en Italia fueron el escenario de la presentación internacional, pero antes, el óvalo situado en el techo del edificio de la antigua fábrica de Fiat, ahora reconvertida en centro comercial, de eventos y hotel, entre otros, fue puesto a nuestra disposición. Sin duda, un lugar emblemático donde los vehículos de la marca rodaban sus primeros kilómetros después de salir de la cadena de producción hasta el año 1982. Por la mañana, la protagonista fue la 125, un modelo ideal para desenvolverse entre el tráfico, devoradora de rotondas, ágil, divertida, eso sí, limitada a los 15 caballos máximos que permite la normativa de la categoría. Chasis, le sobra, frenos también, y por supuesto suspensiones, ya que prácticamente todo es compartido con el modelo de mayor cilindrada, la 390. No obstante, existen algunas diferencias como la utilización de un disco delantero de 320mm, el acelerador electrónico, la posibilidad de utilizar el ABS en modo supermoto o el embrague antirrebote, elementos exclusivos de la 390, u otros como la regulación de las manetas o el manillar con contrapesos en las puntas. He de reconocer que el aspecto visual de las nuevas Duke ha mejorado en muchos enteros. Las suspensiones hacen muy bien su trabajo y haberlas tarado para todo tipo de utilización, países y pesos del conductor, hacen de ellas motos universales. Y eso se nota aún más en la 390 y sus 44 caballos dan para mucho, sobre todo adentrándonos en recorridos más allá de la ciudad. Las curvas de media velocidad son su hábitat natural y la diversión está asegurada gracias al dinamismo que otorga su bajo peso. Os estaréis preguntando si los cambios en la ergonomía se notan. La respuesta es afirmativa. La postura es algo más adelantada y permite llevar el cuerpo con más peso sobre el tren delantero, mejorando la sensación de control. A destacar el buen comportamiento de los Metzeler que equipan de serie ambas versiones, junto al ABS de última generación y un comportamiento de primera que hacen de la 390, a mi entender, incluso ahora más atractiva que una 690. Y creo que en KTM lo saben, por eso que estén preparando la nueva arma, su 790 de dos cilindros. Mientras tanto, vosotros, los más jóvenes, estáis de enhorabuena porque las 125 y 390 son, ahora más que nunca, posiblemente las motos de iniciación más atractivas del momento.